Lili Tellez está brutalmente molesta, casi se le revienta una hernia del coraje. Amigas y amigos, la senadora, que por supuesto, seguramente, muy seguramente, la vamos a ver otros seis años como senadora, porque pues ya el pan ya le dijo, vas a ser la número cuatro plurinominal. El día de hoy, amigas y amigos, sacó hasta pus de los cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estos días se tuvo un debate fuertísimo sobre el tema de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, la elección de la misma y todo este rollo, ¿no? Al final de cuentas, el senador de la república no quiso votar, no quiso hacer esto, no quiso hacer lo otro, y fue Lenia Batres la elegida constitucionalmente, por supuesto, como lo dice tal cual, por orden del presidente López Obrador, porque así lo dice la ley, que ellos no han querido cambiarla, pero bueno, bueno, allá ellos, la ley dice que el presidente López Obrador, en caso de que el senador de la república no pueda, es él quien tiene la facultad, y se dio a cabo la decisión de que sea Lenia Batres la nueva ministra de la Suprema Corte. Y quiero que ponga muchísima atención por los gestos y lo que va a hacer Lenia Batres en este momento. Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, el senado de la república ha recibido la comunicación del presidente de la república, con la que informa que la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión? Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande, a nombre del Senado de la República. Bueno, así el nombramiento tal cual como la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y ojo, que la señora Lili Tellez rápidamente aventó espuma. En primera, porque no estaba de acuerdo en ninguna de la terna, ¿no? En segunda, porque, mire, quiero que vea lo siguiente. ¿Qué está haciendo? Está tomando protesta, ¿no? Bueno, así se toma protesta. La señora Lili Tellez escribió Y tomó protesta con el brazo izquierdo, aventando rayos relámpagos por todos lados, Lili Tellez. Y tomó protesta con el brazo izquierdo, ¿cómo puede ser posible? Estamos en una dictadura comunista, ¿no? Y dice, para que quede claro, su ideología rojilla, porque suelen decirlo así de manera despectiva, y su sumisión al presidente, violencia política de género, están por encima de la Constitución. Es lo que comenta Lili Tellez. Pero no solo eso, sino que en un video, la señora Lili Tellez ya estaba ya bastante molesta. ¡Ojo, señoras y señores! Están molestos porque el presidente López Obrador decidió quién fue la elegida, más bien, como la próxima ministra, que va a entrar a partir del mes de enero, como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero ojo, el presidente López Obrador lleva ya un ratote diciéndoles, vamos haciendo una reforma al Poder Judicial para que los jueces, ministros, sean elegidos de otra manera. No, 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 Andrés Manuel López Obrador, no quieras cambiar la ley, ¿por qué quieres irte en contra de la Constitución? Bueno, hagámoslo entonces como dice la Constitución. No, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Hombre, entonces, ¿qué hace? Ahorita yo esto ya lo veo, ya nomás que andan renegando por renegar, ¿eh? Renegar por renegar, buscar el pretexto perfecto para tratar de renegar. Lo curioso es que se tragan sus propias palabras y no sabe el gusto y la satisfacción que me da eso. Escuchemos a la señora Lili Telles porque aquí viene uno de sus tantos reclamos. ¿Qué tal? Soy Lili Telles en SDP Noticias. Un juez parcial no hace justicia imparcial. La justicia debe ser ciega para que prevalezca el bien sin mirar a quién. Pero los de Morena quieren que los ministros de la Corte tengan ojos, boca y oídos solo para su partido. Esto es extremadamente serio. Es un contrasentido para la existencia de la Corte. Politizarla es anularla. Partidizarla es el tiro de gracia. Si a esas vamos, pues ya que los ministros se vayan a despachar en las oficinas de Morena, a impartir injusticia a diestra y siniestra, a las órdenes del presidente sin mover una coma, como se lo exige a los legisladores. Las cualidades más importantes de los ministros son la autonomía y la independencia. Por nada, por nada del mundo deben hacer caso al presidente ni a nadie más. El deber de los ministros es solamente defender a la Constitución. Si Morena en el Senado no alcanza los votos para las tres candidatas del presidente, él la va a nombrar directamente y tendrá tres ministras incondicionales. Solo le faltaría una para tener el control de la Corte. Fíjese, quejándose. Quejándose Lili Tellez como todos los panistas de ¡Oh, el presidente va a nombrarla! Pues sí, la terminó nombrando. ¿Por qué? Porque eso dice la Constitución. El presidente la quiso cambiar, ustedes no quisieron, ustedes no lo dejaron. Empezaron a hacer su embestida, su campaña mediática, del que el presidente quiere una dictadura y no sé qué tantos rollos se andaban inventando y ahora molestos, porque la decisión se dio a base a lo que dice la Constitución. ¡Ay, amigas y amigos! Y pensar, y pensar que vamos a ver a Lili Tellez por otros seis años no les guste a uno o a otros no nos guste, me incluyo, no me gusta porque lamentablemente esa señora gana dinero público, esa señora tiene una curul en un lugar tan importante como lo es el Senado de la República y seguramente la vamos a ver otros seis años. Bueno, escuchemos por acá lo que dice Julieta Ramírez acerca del plan de Lili Tellez que curiosamente, curiosamente, la que se presume ser la senadora más votada de la historia los otros seis años los va a buscar de manera plurinominal. Vamos a escuchar. Con la novedad de que Lili Tellez será candidata de Tierra por el PAN. Es decir, que pedirá el voto para ser senadora por Sonora. ¿Pero qué creen? Si no gana, no importa, porque la señora Tellez también está registrada en la lista de los senadores plurinominales del PAN. Es decir, no importa si la gente no vota por ella. Es más, no importa si se queda en su casa toda la campaña y no sale a pedir el voto, porque aunque pierden las urnas entrará por la vía plurinominal. La señora que en el 2018 llegó al Senado por Morena y que luego traicionó, en este 2024 será senadora sí o sí por el PAN. ¿Qué opinan al respecto? Con la novedad. Otros seis años de la señora Lili Tellez. Por cierto, hablando de ella, se me hizo bien curioso algo, amigo, amigo. Se me hizo bien curioso algo. Estaba yo navegando por las benditas redes sociales y, ojo, esto no lo busqué yo, ni alguien lo rescató de algún lugar. No, 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 no. No es una captura nada. Esto es 100% real. Lili Tellez escribió. Captaron a la hermana de Xochitl Galvez. Pertenece a una banda de secuestradores. Escrito por Lili Tellez. 7.28 PM, 23 de julio del 2012. ¿Quién lo diría? El día de hoy son unas comadres, ¿no? Son bien comadrotas. Lili Tellez, amigas, amigo. Estaba navegando. No sé por qué. No sé por qué. De repente, pues, el algoritmo, yo creo, le dijo, vamos a exponenciar este, esta publicación de Lili Tellez. Y miren lo que son las cosas. El mismo internet le recordó. Ojo, nadie lo rescató. No es una captura ni nada. Que, por cierto, mire, alguien le tomó captura por cualquier cosa. Y si Lili Tellez ahorita lo quiere borrar, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué le digo que lo rescató? Porque vea todos los comentarios. Los nuevos comentarios son del 12 de diciembre, del 13 de diciembre, del 12 de diciembre, 13 de diciembre. Ahí está, amigas, amigos. Etiquetando incluso a Xochitl Galvez. Ahí te hablan, Xochitl Galvez. Ah, pero es que no nada más ese se rescató, amigas y amigos. También se rescató el otro. Ahora, hasta va la casa de Margarita Zavala. El día de hoy, hasta se abraza, están en los mismos eventos. Lili Tellez escribiendo, el 25 de enero del 2015, los mexicanos no tenemos vela en ese entierro. Que Felipe Calderón y su abogado García Luna, paguen los 300, los 300, perdón, los 36 millones de dólares de la demanda de Cacés. La demanda, por supuesto, que hizo al gobierno mexicano, Lorenz Cacés, por el caso del montajazo que hizo en su momento García Luna. Uno de los tantos montajes. No creo que nada más fue uno, o dos, o tres. Pero muchísimos. Muchísimos. Pero bueno, amigas y amigos, su opinión es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta acá voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero también cuando comparte este video. Ya me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Ullalpando. Esto fue México es Noticia. Ahí nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!